El trasplante de órganos es un tratamiento complejo dentro de la medicina que tiene una gran cantidad de años y se remonta a los albores del siglo XVIII, cuando se realizó el primer trasplante de córnea con éxito para luego dar paso a intervenciones similares con otros órganos a lo largo de este mismo siglo. Pero más allá de la historia de este procedimiento médico complejo, lo importante a destacar es que al donar un órgano sano a otra persona o a varias que tanto lo necesitan, pese a que la frase suene cliché, lo que se está donando es vida y una oportunidad para seguir adelante para una persona. En el caso de nuestro país, el sistema funciona a través de la Corporación Nacional del Transplante y en los principales centros médicos públicos del país y las clínicas privadas de mayor complejidad, ya que son casos que necesitan de un equipo profesional especializado para poder completar la tarea a cabalidad. En lo que respecta a nuestra zona, la provincia de San Antonio, la red de donación funciona por el nivel central, el hospital Carlos Van Buren, lugar donde se coordina el escenario, a donde se presentan los casos de la zona, tal como lo destacó la subdirectora médica del hospital Claudio Vicuña, doctora Leontina Salazar. Si nosotros tuviéramos un eventual paciente probable donador de órganos con muerte cerebral y en esas condiciones, que son una serie de condiciones que ellos pedirían, entonces ahí nos coordinaríamos. Finalmente, la doctora Leontina Salazar destacó que la casuística en la zona indica que no hay muchos posibles donantes en la provincia, ya que los pacientes que llegan son de avanzada edad y los pacientes jóvenes muy pocas veces resultan ser candidatos para un tramplante. En lo que refiere a la estadística a nivel nacional, en lo que va del presente año, se contabilizan 67 donantes a nivel nacional, cifra que está muy lejos de los 152 que se registraron en 2006 y que está por sobre los 52 que se contabilizaron en 1993. Pero es bastante menos que los 92 registrados el año pasado, pese a que hubo un terremoto en la zona central del país y el sector médico hospitalario se vio fuertemente afectado. Ahora, respecto del tema legal y la donación de órganos, hace algunos años se instituyó por ley que todos los chilenos y chilenas son donantes de órganos hasta que no digan lo contrario, situación que fue ratificada por el jefe provincial de registro civil de la zona, José Manríquez. Hoy en día, todo el universo de nosotros como ciudadanos chilenos somos donantes ante la ley, y quien no desea hacerlo lo debe de manifestar. El oficial civil provincial también destacó que los departamentos de tránsito de cada zona también hacen la consulta a las personas que adquieren su licencia de conducir a través de un formulario que más tarde es enviado al registro civil más cercano. Finalmente, injusto cuando celebramos el Día del Donante, recordar que la Corporación Nacional del Transplante sigue reclamando el descenso paulatino de la cantidad de donantes efectivos, situación que se traduce en una escasez de órganos y la posibilidad de continuar con sus vidas a la gran cantidad de personas que año a año fallecen esperando por un órgano que muchas veces les es negado por desconocimiento o apresiones que si bien pueden ser válidas, pero no se comparan con la posibilidad de extender la vida de tantas y tantas personas que lo necesitan hoy mismo.